Entre los 24 proyectos ganadores de investigación que la compañía Google apoyará en la nueva edición de los Premios de Investigación para América Latina se encuentra el del estudiante sucreño Andrés Felipe Romero, oriundo de San Marcos, quien junto a su profesor de la Universidad de los Andes, Pablo Arbeláez, fueron los únicos colombianos en ganar este importante reconocimiento internacional. Andrés Felipe tiene 26 años y es egresado de la Universidad de Antioquia en Ingeniería Biomédica, curso o un doctorado en Ingeniería de la Universidad de los Andes y es un ejemplo de la innovación en tecnología que se puede desarrollar en el país. Este premio busca fomentar la investigación avanzada en ciencias de la computación, ingeniería y disciplinas afines. El sucreño y su profesor presentaron un proyecto sobre la acción dinámica del reconocimiento facial tridimensional, es decir, desarrollar un sistema para la clasificación de las expresiones que permita entender los cambios de emociones, de los gestos y expresiones faciales y cómo prevenir a futuro ataques epilépticos o temas de sonolencia. La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo en Brasil. Se conoció que Andrés Felipe es hijo de Antonio Romero, ginecólogo del Hospital Regional de San Marcos y de Lucy Vergara, funcionaria de la Gobernación de Sucre. Telenoticias para estar bien informado.